Bueno, básicamente el RAC100, que es la norma sobre la cual se genera la operación de aeronaves no tripuladas en Colombia, permite esta operación aérea en categoría abierta, que es la categoría personal para el uso de cada individuo, y la categoría específica, la categoría comercial. Dentro de estas dos operaciones se permite desde el transporte de carga, toma de imágenes, aspersión, dispersión, show aéreo y demás, lo único que no está permitido es el transporte de personal, o de personas o de pasajeros comúnmente conocido. ¿Esto en base a qué? En este transporte de pasajeros en aeronaves no tripuladas es la categoría certificada, la cual a nivel mundial por parte de la OASI o por parte de una autoridad como la Aeronáutica Civil de Colombia, aún no ha sido regulada y se está trabajando sobre esta norma. Claro, en el futuro es una viabilidad, es más, es muy lógico que lo hagamos en el futuro. Así como hoy vemos los aviones surcando el cielo con pasajeros a bordo, va a ser muy normal estas mismas aeronaves con 50, 100, 200 personas operadas en algunos años de manera remota y sobre el cual se haga la operación de transporte de pasajeros.